El 5, viernes 5, o sea este viernes, en vísperas, ¿no es cierto?, en la Noche de Reyes, bueno, los Reyes Magos van a dejar sus camellos cerca de un campo y van a entrar a la plaza a saludar al niño que está, al niño Jesús, y van a ponerse un rato a descansar. En ese rato a descansar, que nosotros como gente de teatro los traemos para que vean cómo es la plaza nuestra, van a descansar, pero también van a recibir cartitas de todos los nenes que se quieran acercar y de los grandes que se quieran acercar, y también van a poder sacarse fotos con ellos. ¿Esto es algo que realizan, gestionan todos los años? Este es un proyecto que se llama, que gente de teatro tiene hace muchos años, que se llama En defensa de la ilusión. Un proyecto que tiene dos partes, una es de Papá Noel y otra de los Reyes Magos, y que comenzó 2000, por ahí. Lo hicimos durante muchos años, creo que fue el último año que hicimos, fue el 2010, Los Reyes, Papá Noel hizo otros años, pero distinto, y luego no lo volvimos a realizar. Y como este año estamos con los 40 años y los festejos de los 40, quisimos que volviera a resurgir. No llegamos a Papá Noel, fue un fin de año bastante ajetreado para todos, no queríamos que Los Reyes no pasaran por acá a descansar y a recibir las cartas y a sacarse fotos. ¿Desde las 7 y media y hasta qué horario más o menos? 7 y media llegarían a la plaza, van a salir antes, porque en una camioneta de un amigo los va a trasladar, porque los camellos no pudieron entrar, van a quedar pastando en un campo. Y, no sé, más o menos 10 y media, la idea es esa, hasta ver cuántos quieren estar y verlos. Y además de dejar la cartita, como decías, se pueden sacar fotos, ¿no? Perfectamente, se pueden sacar la foto, que esa es la idea, para que tengan el recuerdo, ¿no? Claro. Y el mensaje que realmente existen. Hoy a veces uno ve que los chicos no saben jugar, que si vos le pedís que invente, le cuesta. Le cuesta inventar saliendo del jueguito. Nosotros en el taller incluso de teatro vemos cómo lo que se va inventando son cosas que salen pura y exclusivamente de juegos electrónicos. Entonces nos está quedando toda una parte que se está muriendo. Y no tiene que ser así, porque eso hace crecer al humano. Nosotros estamos en un proyecto también, pasan por el taller de gente de teatro, y van a ver que es el arte, dice, es hora de que el arte llegue a nuestras vidas. Y que el arte llegue a nuestras vidas no es solamente voy a hacer teatro o quiero entrenamiento actoral para actuar. El arte es lo que de pronto nos va a ayudar a sanarnos, nos va a ayudar en muchas cosas. Ya agradeciéndote, recordanos nuevamente cuándo va a ser entonces la llegada de los Reyes Magos y el lugar y el horario también. La llegada de los Reyes Magos va a ser este viernes 5 a las 19 y 30 en la Plaza San Martín. Antes van a estar dando algunas vueltas. Y, bueno, nos quedaremos ahí esperando cartitas y para que ustedes puedan sacarse fotos con ellos. Hasta 10 y media, no sé, hasta donde los Reyes quieran. Aprovecho para invitar a todos aquellos que están del otro lado para que se acerquen a gente de Teatro de Cañuelas. Nosotros estamos en la Antártida Argentina, casi esquina Libertad. O en el Instagram nos van a ver, o en Facebook. De hecho, todos los jueves tenemos por el Facebook de Robertino Fino un programa que es el secreto de la pulpería. Pero que se acerquen, que se contacten con nosotros. Es 11, 15, 22, 80, 97, 28, uno de los números. Vengan porque hay un rincón del artesano hermoso, porque tenemos muchas propuestas para ustedes.